Música Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super fajada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Por que no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale compa Lira Por Ona Bojoa Municipio de Guasave Y así es compa Vale Es la carnaval Música A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos A Bojoa como te quiero Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo Ya les canté este corrido A todos mis enemigos Música Música